Estamos ahora en la piscina, Infinity Pool, como ya habéis visto en otras ocasiones, es una piscina que está cortada de manera que si nos agachamos pues no distinguimos el final de la piscina y el inicio del mar. Uno está bañándose en agua dulce, incluso veis ahí leyendo un libro, pero a la vez está con la sensación de estar bañándose en el mar. Aquí tenemos la zona de toallas, de material para hacer snorkel, y bueno, en fin, cualquier. Oficial, kayak y kennedy. ¡Tú te hacer, tú te hacer!